Otros hipotrancas de 3 años, 2.200 metros, con pesos iguales y 10 participantes porque no ha sido la partida el brujo. Vamos a ver qué es lo que hace Pepe, se está metiendo trazos, se ha llevado también a Bracamonte, ahí está Trazo y Bracamonte en los primeros lugares y Belísimo. Belísimo el número 2 con Paquito Rodríguez, el tren es relativamente vivo tan solo porque afrontan por primera vez los 2.200 metros, le resta el 1.800, va mandando el grupo Belísimo con Paquito Rodríguez, después marcha Trazo por los palos con la monta de Carudel y después va Pepe, es algo más retrasado, va Júpiter, el eterno segundo y ahí cabeza de carrera, centro de la curva de perdices, Paquito Rodríguez conduciendo el grupo con Belísimo y dos caballos de nombre parecido, Sanse delante de San Sebastián, no es que nos equivoquemos ni hagamos más corto el nombre sino que son dos caballos, el número 9 Sanse, el número 10 San Sebastián y ahí va el número 7, le hemos visto un momento Pepes, ahí está estirándose el pelotón en el centro de la curva de la recta de enfrente, va muy descolgado hacia atrás, Bangladesh va por delante mandando el grupo Belísimo, después continúa ahora metiéndose el invitado, ahí en ese barrido de atrás adelante vemos cabeza de carrera a Belísimo con Paquito Rodríguez, después continúa Trazo, también Sanse se ha metido con la chaquetilla blanca y la gorra blanca también y Pepes en segunda posición aguantando muy bien el metraje, por delante Belísimo, ya veremos a ver qué es lo que ocurre cuando están ya en la curva del pardo, ahí está el número 7 que es Pepes y se ha llevado por fuera aunque no lo vemos a Sanse, después va San Sebastián y por los palos va Trazo, igualmente estamos viendo a Júpiter y está cerrando ese grupo Rubio Loco con RB González, sigue Belísimo en primera posición, después Pepes, después Trazo, se está metiendo Sanse en cuarta posición, esos son los cuatro primeros, está viendo Trazo, el jockey de Trazo, Carudel está viendo el hueco, ya lo ha visto pegado a los palos, Trazo que es el máximo favorito de Prensa y Radio metiéndose, ahora viene Sanse también muy fuerte, Sanse con la monta de Florentino González y ahora por fuera San Sebastián, San Sebastián con la monta de Medina, lo hemos visto ahí un momento, viene muy abierto y se confirma de que los ganadores, y ahora se ha metido Trazo impresionantemente, Trazo en primera posición, después Sanse y después San Sebastián, ha hecho un extraño, ha hecho un extraño San Sebastián y ha perdido la carrera porque venía...